¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Solano! Ahí está Solano, ahí está Fumé. Mientras, vosotros... Vamos al entanto, vamos. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Bolivia! Puño patrana. Con todas las fuerzas, señores. ¡Vamos, chicas! ¡Sí se mueve! ¡Vamos, Bolivia! Si hubiera voluntario también, si hubiera voluntario, ¡antoque en la cancha! Para toda la familia que sacó, nosotros. ¡Vamos, Chupa de Rico Arcata! ¡Salud! ¡Sangre brava! ¡Salud! Con todos ustedes, hermanos. Hacen la puerta, por favor, háganmelo entrar. Versos Donnie Zubba de Perú. Reconocidas. Los buenos talentos para cada uno de ustedes. Talla a talla, peso a peso. El público en ira, bien es el mejor. Y misión de pelea. ¡Vamos! ¡No vayas a pelear! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Bolivia! de aquí está nuestra patria de Nicolón y de Nicolón eso sí se puede vamos hermanos con fuerza para todas las familias que están con nosotros vamos puño patrada con toda la fuerza señores vamos chicas, sí se puede hoy representan a su cultura cada uno defiende su nación cada uno defiende su patria en Perú los ve Bolivia los ve la última, vamos una más vamos Doris y ya saben lo que hacen son partados Bolivia Héroe Anta Mamá de Perú versus Wilfredo Solano de Bolivia vamos a ver los señores jueces que sean tenientes el día de hoy vamos a ver vamos vamos Perú vamos Bolivia ahí está talla a talla aporte a aporte en este bonito gran lugar Copa Navarra por primera vez aquí los buenos gallos se ven en la cancha los buenos gallos se ven en la cancha están peso pesado esos aplausos señoras y señores estos dos después de esto se vienen ¿están listos? Ananita Neto última pelea de la tarde vamos Perú vamos Bolivia vamos Perú vamos Perú vamos Solano ahí está Solano ahí está Puma señoras y señores de la pelea de la tarde los altos para caqueacos esto es el Perú esto es Bolivia cada uno tiene lo suyo hay que ser valientes chumbicados valientes peruanos con coraje y valentía así es en la cancha dos hermosas veas mujeres de sangre brava de sangre coraje con valentía y sobre todo amando lo nuestro señoras y señores camarón vamos un poquito más atrás vamos con esa pelea adelante y atrás nosotros vamos al entanto vamos vamos Perú vamos Bolivia vamos Maribel vamos Mariposita les sale compañera rojo Mariposita de Bolivia versus Perú Maribel y Cacho y su santidad y sus aplausos ay no gracias a esas aplausos señores muy bien nos damos un espacio para que se amarren las ventas no les puma